¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Battlefield 5 Y es que justamente el día de ayer en la actualización que sacaron Pues resulta que se filtraron las nuevas armas que tendremos próximamente Incluso pues ya algunos podrían comprar e incluso estar jugando ya prácticamente dentro de multijugador Todos sabemos que bueno ya saben que hay que esperar unas semanas más Específicamente desde este 18 de abril para ir por los nuevos desafíos Y entre esas misiones una vez ya completadas tendremos la posibilidad de desbloquear la nueva carabina Comando Así lo llaman y bueno el punto es que como pueden ver de fondo es un arma que desde luego pues su fuerte es a medias y largas distancias Su cadencia y retroceso es la siguiente Si bien su cadencia es de 93 puede que ya con las mejoras aumente pero como vemos tiene aires de francotirador Tentativamente su daño es de 35 puntos, 3 disparos para matar a un enemigo, 2 si es que logramos impactar en la cabeza Según esta filtración este arma estaría apareciendo en la clase de médico La verdad es que pensé que sería para la clase de asalto pero pues no es así Entonces con esto definitivamente la clase de médico estaría ya incluyendo un arma diferente a las ya conocidas como subfusiles que tenemos actualmente en el juego Algo diferente, algo que seguramente sea punto de partida para que sea el inicio de nuevas armas para esta clase Similar pues a lo que en su momento fue Battlefield 1 Supongo que dará mucho de que hablar cuando ya llegue la semana de desbloquear esta nueva comando carabina Así que habrá que estar atentos El análisis por supuesto lo haré más detallado cuando ya esté disponible para desbloquear oficialmente Pero por lo pronto así es como luce, así es como se puede ver Pero bueno habrá que esperar a la semana de desafíos y estaremos haciendo el análisis respectivo Espero que les haya gustado, pues si es así pues no se olviden de reventar ese like Suscríbete al canal si es la primera vez que estás por aquí Y por mi parte nos vemos en la próxima con más Battlefield V Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina